No, generalmente la quinta no tiene... ¿Vean? Han venido con maldad y con rencor. Casi entero está en la calle y más va a estar. Están en la calle los sindicatos, están en la calle los partidos políticos, están los movimientos jóvenes progresistas como el 15M, como un montón de movimientos, la coordinadora de la cumbre social. Toda la gente está en la calle porque toda la gente ha sido afectada por eso. 4.700.000 personas están en caro, lo que viene siendo el 21% de la clase trabajadora y más de un millón y medio de familias se encuentran en situación total de desempleo sin ningún tipo de prestación económica para sobrevivir o comer. En el sector público llevamos teniendo recortes desde el año 2010. En el año 2010 nos recortaron un 5% y ahora, en este año, nos han recortado un 6%. Unos 3.000 puestos de trabajo solo en educación el año pasado. ¡Menos recortes y más educación! ¡Menos recortes y más educación! Tenemos a la mitad de la población joven en el paro, con una subida, además, brutal de las tasas universitarias, incluso de tasas de formación profesional que antes no existían y que ahora van a impedir a una porción grande de la clase trabajadora acceder a los estudios y a la educación y sin ninguna perspectiva de encontrar empleo en breve, con mucha fuga de gente joven preparada a otros países y vamos a ser una generación perdida. Nos han subido la jornada, nos hacen trabajar una hora y media más a la semana. Dos horas y media más. Dos horas y media más a la semana. En el sector de comercio, venimos también manifestándonos en contra de la liberalización absoluta de los horarios comerciales porque lo que está produciendo es una modificación sustancial en las jornadas de los trabajadores del sector de comercio. Está sacando al desempleo a muchísimas pequeñas empresas que están cerrando y echando a sus empleados al paro. En este país la cultura está dejando de existir porque el recorte ha sido de un 70%, la subida del IVA de un 21%. En ningún país de Europa existe un IVA cultural del 21%. Están cerrando salas de teatro, salas de cine. Los recortes para el cine se han rebajado casi hasta el 80%. Estamos quedándonos sin cultura, sin derechos, no a cultura. Un pueblo que no defiende su cultura, su teatro, si no está muerto, está moribundo. No tienen ni que ver con la crisis, como el tema del aborto, por ejemplo. Han tocado el tema del aborto, en la sanidad, las mujeres pensionistas, por ejemplo, están cuestionando que a partir de los 70 años se hagan mamografías, van a cobrar las mamografías con el peligro del tema de la prevención del cáncer de mama y nos han estado metiendo en la cabeza durante años la necesidad de la prevención y ahora, sin embargo, lo van a hacer pagar. Se está cuestionando también el matrimonio homosexual, en fin, una serie de derechos y de leyes progresistas que se habían conseguido. Y están cargando contra todo ello, con el pretexto de la crisis. Por eso está todo el mundo todos los días en la calle, porque cualquier sector ha sido afectado gravísimamente. Los recortes son fuertísimos y bueno, ya verás que es la clase media la que está en la calle porque ya les han dejado sin nada. Y en la clase media nos están exprimiendo todo lo que pueden y un poco más, pero a los bancos no les piden lo que les tienen que pedir. Si es que ya estamos hartos de declaraciones, si es que este gobierno no lo sabe hacer. Han engañado a sus propios votantes. Hay siete de cada diez votantes del PP que están indignados. Estamos exigiendo al gobierno que conviene un referéndum para si todas estas medidas, de alguna forma, son refrendadas por toda la ciudadanía. Es que no hay futuro. Como sigan callados, tranquilos, en sus sitios de trabajo, esperando que no les toquen el trabajo ni los derechos, en dos días se van a encontrar en la calle, sin trabajo y sin derechos. El futuro siempre es algo que tenemos todos un poco de miedo y nos puede aterrar, pero ahora más que nunca tenemos que estar todos unidos y ayudarnos entre todos y decir basta ya. El miedo es libre, sí, estamos de acuerdo, pero no tenemos que tener miedo a nadie, mucho menos a los políticos. Cuando empiecen los recortes y precaricen más la situación de los trabajadores en Inglaterra, va a ser más difícil que ellos mismos puedan dar una respuesta a lo que pasa, porque aquí después de las reformas laborales que ha habido, el despido es más fácil y la capacidad de organizarse es más débil. Es mejor dar la respuesta lo antes que puedan, no tener miedo ahora porque lo que viene, si meten el hachazo a los derechos laborales, va a ser más difícil organizarse después. Así que sin miedo y adelante. Esto es un problema de Europa entera y tenemos que organizarnos todos los trabajadores europeos. El capital se une, hace cumbres internacionales, se hace la globalización para poder actuar unidos el capital contra todos los pueblos. Pues los pueblos no tienen más que lo que tienen, es que no hay otra posibilidad de manifestarse desde huelga. La huelga general es una solución, pero no solo un día, tendría que ser una huelga de dos, tres, cuatro, incluso indefinida, para que los gobiernos se den cuenta que el pueblo estamos luchando y que no nos van a amedrentar. Es evidente que estamos necesitando la clase obrera de una convocatoria de huelga general a nivel europeo. Tenemos que acabar con las diferentes políticas que están llevando, que son solo y exclusivamente con la intención de la deslocalización empresarial que permitan los más grandes beneficios en contra de la clase obrera. La clase obrera somos única en todo el mundo y tenemos que unir nuestros esfuerzos y nuestra lucha contra este capital depredador. Estamos muy de acuerdo en hacerlo. Creemos que los países europeos debemos de decir que así no se pueden hacer las cosas, que hay que emprender otro camino en la recuperación económica. Es una muy buena idea. Es un poco complicado porque no todos los países de Europa tienen la misma situación y no lo viven con la misma emergencia. Pero, por ejemplo, Portugal ha puesto ya fecha en noviembre. Podría ser interesante concluir en la misma fecha en España y hacer una huelga ibérica y que otros países, si no se suman a la huelga, por lo menos que hicieran alguna movilización de apoyo. Es lo más importante. Si no hacemos una huelga general en toda Europa no vamos a conseguir nada. Tenemos que estar todos los trabajadores de la cultura, todos los trabajadores en general unidos. El 14 de noviembre se apunta a que sea una especie de huelga general junto con Portugal y esperemos que toda Europa. ¡Apa! ¡Ha perdido a su padre! ¡Apa llama! ¡Ya lo hemos encontrado! ¡Ahora, ahora, 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 ahora!